Hola mis amigos, quien les habla Andrés Comba Gómez, les da la bienvenida a este nuevo video. Bueno, como ustedes ya tienen conocimiento, estamos a poco más de un mes del inicio de la temporada de verano. Quería mostrarles en este video, esta hermosa playa que estamos viendo, que pertenece a la ciudad de Invituba, al barrio Vilanova. Este barrio Vilanova se encuentra a tan solo 4 kilómetros del centro de la ciudad. Ustedes pueden estar viendo un barrio de construcciones, de casas modernas, muy bonito por cierto. Pero, como siempre les digo, lo disfruten, ¿no? Estas hermosas imágenes y la buena música hacen que estos 7 minutos sean para disfrutarlo. Esos distintos colores de verde, esos terrenos que están pronto para una construcción, una casa, un edificio de apartamentos. Por el momento, le dan color y vida a nuestro barrio. Lo que ya estamos viendo, precisamente, es el condominio Joao Rinsa, que se encuentra dentro del mismo barrio, Vilanova. Y ahora sí, esto es lo que tuvimos por suerte, ya de vivir hace 15 días atrás, en un feriado largo de 4 días. El movimiento de gente de turismo que está con muchas ganas de este verano salir y colmar las playas de Santa Catarina. Porque les digo esto, de que toda la gente está con ganas de salir, con ganas de disfrutar, de volver a vivir, dado a que hemos pasado, todo el mundo lo ha vivido, este tema de la pandemia. Hoy queremos demostrar y hacernos sentir que estamos vivos, gracias a Dios. Por eso, yo creo que estas playas van a ser una manera para mis compatriotas, los argentinos, uruguayos, chilenos, América Latina completa, va a disfrutar, el mundo va a disfrutar. Esperemos que sea así, estas playas están abiertas para todos que quieran llegar a Santa Catarina. Acá estamos. Sigan disfrutando de estas hermosas imágenes, y bueno, mi canal Andrés Comba Gómez, les pide siempre su like, su comentario, que siempre aporta ayuda al crecimiento del mismo en la plataforma de YouTube. ¡Sigan disfrutando de esta hermosa! 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 Chomp, 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 ch Muchísimas gracias por su tiempo, por su paso, por este video y su comentario Muchísimas bendiciones y muy buena semana para todos Gracias por ver el video